Una rubia y un chino buscan asilo en un falco 73 No conocen más que la soledad, pero quieren salir a ver El cansado de tanta guerra decide vender sus piernas Ella solo quiere irse a la mierda porque nadie la vio crecer Miles y miles de bandas de rock buscan ganar dinero Solo algunas persiguen la claridad y otras todo le chupo un huevo La rubia le dice al chino, dame el vino que está frappé Que a la noche pasan busco mi destino y yo no quiero mirarte bien Es que de ahora en más viviré viajando Lejos de todo lo que me hace mal Lejos está lo que estoy buscando Cuidado, no soy tu amigo, viajamos juntos alguna vez A la noche yo tengo frío, la rubia dijo, se echó a correr Es que quiere alguien que esté con ella y le dé un poco más de bola Le pidió un regalo a los reyes, un hombre que nunca, pero nunca la dejé sola Dijo, de ahora en más viviré viajando Lejos de todo lo que me hace mal Lejos está lo que estoy buscando Es que de ahora en más viviré viajando Lejos de todo lo que me hace mal Lejos está lo que estoy buscando Una rubia y un chino buscan asilo en un Falcon 73 No conocen más que la soledad, pero quieren salir a ver Es que él, cansado de tanta guerra, decide vender sus piernas Y ella sólo quiere irse a la mierda porque nadie la vio crecer Y ven miles y miles de bandas de rock que buscan ganar dinero Y sólo algunos persiguen la claridad y otros todos les chupo huevo La rubia y un chino, la del vino que está frappé Que esta noche pasamos con el Estudio y yo Oh, yo de ahora en más viviré viajando Lejos de todo lo que me hace mal Lejos está lo que estoy buscando Oh, viajador 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 Y ahora en más viviré viajando Lejos de todo lo que me hace mal Lejos está lo que estoy buscando Oh, viajador 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 Un vale de plata Un vale de plata Un vale de plata Un vale de plata